Es un centro de excelencia, el primer centro de excelencia en el mundo dedicado al tratamiento de este tipo de problemas, es decir, problemas en los ovarios de las pacientes que tienen dificultades para poder conseguir el embarazo con óvulos propios. Dentro de esta unidad, que a su vez se encuentra situada en Ivia Alicante, contamos con un equipo multidisciplinar de médicos, enfermeras y personal de atención al paciente que tiene la visión de hacer ese tránsito por nuestro centro lo más fácil y lo más amable posible para nuestros pacientes. No en vano tenemos que tener en cuenta que somos el centro de referencia para todas las clínicas del grupo Ivi, además de que directamente recibimos pacientes que proceden de todo el país y de muchos países de nuestro entorno. Dentro de este centro de rejuvenecimiento ovárico estamos llevando a cabo las técnicas que en estos momentos tenemos ya desarrolladas, que son desarrollo tecnológico dentro de Ivi, que básicamente son la infusión de plaquetas en los ovarios de la paciente previa extracción de la sangre de las mismas, la infusión de un plasma rico en células madre, a su vez después de haber seguido un proceso para captar estas células madre previamente movilizadas de la médula ósea de las pacientes y un tercer procedimiento consistente en el reimplante del tejido ovárico previamente extraído y activado en el laboratorio mediante una laparoscopia. Básicamente estos son los tratamientos que podemos llevar a cabo en estos momentos sin perjuicio de pensar que a corto o medio plazo podemos poner en marcha otra serie de tratamientos que ya están bajo investigación.